Jamás pensé hacer un video hablando sobre esto, más que todo porque las últimas veces había salido bien, pero en esta sí se pasaron Y es que como saben yo tengo la costumbre de hacer bugs durante toda la noche los viernes, pero últimamente sé que no lo he hecho Pero ayer como saben fue viernes, así que me puse a guiar durante toda la noche, más o menos eso resultó, pero como les dije salió mal Ya que como saben yo dejo que en mi servidor se puedan meter todos, o sea absolutamente todos se pueden meter a mi servidor Entonces pues ya se imaginarán como es, es prácticamente un servidor público Y como todos se pueden meter hay gente mala y buena, solo por esta ocasión es más buenos que malos Lo que pasó es que una persona me movió y pues ya sabrán que pasó, obviamente dejé de bulla Ya que me tiró el agua y con esto pues obviamente me mató Y una vez que exponí de nuevo pues fuera poco que solo me hubiera tirado el agua Pero no, no fue eso, todavía fueron otras dos cosas peores que ni siquiera sé como esta persona lo logró hacer, creo que tuvo suerte Pero bueno, lo segundo no fue tanto, pero de todos modos, la tercera esa sí era inevitable Ya les explico desde un principio, o sea ya no hace falta que les diga que yo voy a todos los viernes a las 12, no Yo ya había comenzado, eran las 12, 12 justo porque de hecho antes me había dormido Entonces, eh, tuve la suerte de despertarme Y una vez que me desperté, bugeé, o sea lo más rápido que pude ya que no iba a pasar otra semana sin bugear Ya llevaba creo que 2 o 3, no mal recuerdo Y una vez que comencé pues ya no había casi nadie en el servidor, creo que habían como 2 personas Pero ni siquiera me pusieron la atención porque estaban AFK Así que yo comencé a bugear tranquilo Puse mi alarmita a las 2 am porque ya es costumbre O sea, tengo que esperar mínimo unas 2 horas para ver si ya me sacó Y si me sacó pues, volver a comenzar si es que puedo Si no pues simplemente salirme y ya Pero en esta ocasión no sucedió De hecho hasta de nuevo me volví a despertar Estaba tan atento que me desperté antes de que sonara la alarma De hecho pueden ver que subí de dura, teníamos creo que 1.61, o sea 1.610.000.000 Creo que teníamos 1.62 Eso quiere decir que subimos unos 70 o 60 billones de dura Solamente bugeando pets de 1.000.000 porque no alcancé a que dieran más Y una vez que pasaron las 2 de la mañana, puse otra alarma pero esta a las 3 de la mañana Y obviamente pues me desperté, creo que daban unos 300.000 las pets De hecho me sorprendió que dieran tan poquito porque eran casi 3 horas bugeando Y pues me daba tan poquito, entonces creo que así me habían movido antes de eso Antes de que me pasara lo otro, me habían movido Pero a esta hora justo eran las 3 y media O sea 3 y media de la mañana Como saben a esta hora dicen que se te aparecen los fantasmas Y no les voy a mentir pero así me dio un poquito de miedo Y por acabar las de amolar me dieron ganas de ir al baño a esa hora Porque desde las 12 creo que no había ido Entonces tuve que ir a las 3 Y todavía fui por un vaso de agua Entonces eran creo que como las 3, 3.33 cuando venía del baño hacia acá Y honestamente creo que si me dio bastante miedo Pero lo tuvimos que aguantar Después de eso puse otra alarma pero esta a las 4 de la mañana Una vez que sonó esta alarma pues Es que como les digo no, yo no me despertaba cuando sonaba la alarma Si no, yo me despertaba justo antes de que sonara Porque estaba muy atento Entonces yo la desactivaba y ponía la otra Otra hora siguiente por si me quedaba dormido Recuerdo que a esta hora todavía tenía unos 39 de pila De hecho me sorprendió que se gastó muy rápido la pila Recuerdo que en ocasiones anteriores todavía teníamos unos 50 de pila A estas horas pero o 40 mínimo Y ahora nada más teníamos como unos 30 Y ahora si se me pasó mucho tomarles fotos a las primeras horas De hecho solamente tengo de las 4 Solamente tomé 2 fotos en toda la noche Tengo una de las 4 creo que 18 Ahí dice que son las 3, 18 Pero en realidad esta cosa se quedó trabada por lo del cambio de horario Ya que aquí no se cambió Y se supone que se iba a cambiar Entonces creo que por eso se trabó Pero aquí hay otra foto para que vean que En una dice la hora verdadera Y en la otra dice que es otra Cuando eran las 4, 18 tenía como unos 30 y tantos de pila O sea si se gastó bastante rápido la pila Ni siquiera sé por qué Y bueno una vez que era ese tiempo Creo que me daba unos 968 mil la PET No recuerdo bien pero si me daba más de 960 mil Y una vez que dieron las 4, 50 y tantos Ya me daba más de un millón la PET Entonces imagínense De hecho ahí tengo la captura Entonces ya estaba contento No les voy a negar Pero yo hoy si no me hubieran movido en ningún momento Si hubiéramos llegado a los 500 billones Y una vez que pasó esto Puse a cargar mi celular Ya que eran como las 5 de la mañana Si no mal recuerdo Y pues bueno ya no tenía mucha pila Creo que tenía como unos 25 de pila Y pues obviamente no me quería quedar sin pila Así que lo que hice fue poner una alarma A las 6 de la mañana O 7 si no mal recuerdo Porque a esa hora según yo me quedaba sin pila Entonces mínimo lo puse a cargar creo que una media hora Pero me ganó el sueño en serio Recuerdo que todavía pasaron como unos 15 minutos Y el celular ya tenía unos 50 y tantos de pila Dije no Esta cosa tiene que cargar mínimo unos 70, 80 Para que yo lo quite Y lo vuelva a poner ahí con mucha tranquilidad Según yo lo iba a poner a lo mucho media hora Pero tenía que estar despierto esa media hora Para pues obviamente checar y desconectar Pero lamentablemente me ganó el sueño Ya que tenía mucho sueño En estos días que bugeo pues no duermo para nada O sea no duermo literalmente nada Así que me ganó el sueño Y justo desperté más de una hora después Entonces pues yo no lo quería dejar ahí cargando Porque cuando lo dejo cargando y jugando Se calienta bastante Entonces eso yo no quería Y pues me dormí, me ganó el sueño Eso no fue tampoco lo peor Sino que justo cuando me desperté ahí Ya me habían movido O sea no sé como les dije me tiraron al agua Pero mínimo hubiera sido eso Pero no, no sé qué mala suerte me cargo Pero yo tenía una barra de chocolate Y como saben cuando giras la fortuna Te dan barras, te dan como de esos vasos Y cuando tú comes eso Te dan experiencia Y yo tenía las pets equipadas Y como tenía el autoclick equipado Justo cuando spawnee Se comió la barra de chocolate Como le dio click O sea como saben cada vez que spawneas No sé por qué Pero te equipan tu chocolate Creo que para que te lo comas Y no lo guardes Entonces yo como lo tenía Pues como acababa de spawnear Me lo equiparon Y pues me lo comí Y con esto las pets subieron de experiencia Obviamente ya no las pude bullear Entonces Mis pets se quedaron en un millón doscientos mil de fuerza Cada una Y pues honestamente Justo cuando vi el celular para desconectarlo Estaba en el portal de este De la publicidad Que te teletransporta un juego Como saben ese se activa y se desactiva Supongo que esta personita Que me mató O bueno me tiró al agua Me acomodó ahí Para que cuando yo me moviera Y se activara el portal Porque no sé si fue eso Porque es lo que me pasó O sea es lo que yo quiero pensar que fue Porque miren se los explico desde cero Lo primero que hice fue Ir a desconectar el celular Porque de por si se calienta mucho Cuando estoy jugando Imagínense cuando estoy cargando Así que yo pensé que Ya estaba hirviendo Pero me sorprendió Que si estaba caliente Pero no tanto como yo pensaba Así que lo que hice Pues fue desconectarlo Y una vez que vi Pues yo estaba ahí Ya no estaba bulleando Y la otra cosa que vi Fue ver si no se me había bulleado el tiempo Porque como saben Ya había pasado un buen rato Y no Para mi fortuna O suerte O no lo sé Seguía normal el tiempo Así que dije Ok ok Chequé las pets Y fue cuando me di cuenta Que tenían experiencia Pensé que me había metido al kink Pero me puse a razonar Ya que el kink No te da 100 de experiencia Te da 15 o 12 Así que Entré en razón Y me di cuenta Que me había comido un chocolate Después de eso Dije Mínimo tengo mis pets De un millón Un millón doscientos mil Pero Justo esta persona No sé O sea para acabarla de molar O no lo sé Me acomodó Enfrente del portal O sea Me acomodó Ahí Estaba exactamente ahí Y yo cuando me quería mover Paz Que me envía al otro juego No sé si eso es mala suerte No lo sé Pero Tristemente tendré que Cerrar el servidor Cada vez que buguee Porque Creo que hoy sí Como les dije hace rato Si no hubiese pasado esto Hoy si hubiésemos llegado A esos quinientos billones Y por si se preguntaban Si vi quien fue O algo así Pues obviamente Yo no pude ver nada Ya que me había dormido Y justo cuando me desperté Ya estaba ahí Pero Yo me metí a mi servidor Por ahí de las nueve De la mañana Y estaban las mismas personas Que estaban toda la noche Conmigo O sea que pasaron la noche Conmigo ahí en el servidor Y Estas personas También estaban bugueando Y ellas también las movieron Y tiraron al agua Entonces Fue cuando me dijeron Que habían visto Que había sido un tal Neymar De hecho le tomé captura Porque Unos minutos Después de que estábamos hablando Se metió Y pues aquí está su Le tomé foto Y todo eso Y aquí está La verdad Como les dije No puedo confirmar Si fue esta persona O si no fue Pero por el momento La tuve que banear Del servidor Por así decirse Además de que También O sea El servidor Solamente lo voy a cerrar Cuando vaya a buguear Los viernes Así que Si van a hacer algo O van a buguear Pues que sea antes De esos días O yo les voy a avisar Cuando voy a buguear Y así Entonces bueno Espero les haya gustado el video Si fue así No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos El lunes Con un siguiente video Adiós Cuídense mucho Los quiero Y Suerte Chau